Estamos en Z900, lo que le hemos hecho a la moto son los pequeños detalles que se pueden ver como el Yochimura Alfa, también le hicimos el asiento, que el asiento se lo mandamos en gel porque el original viene como tabla, entonces eso le hicimos, le hicimos casquitas, el perrito Dwin, el Gaia Ah bueno, la moto se llama Infinite, se llama Infinite porque esperamos muchas cosas de ella hasta el infinito y más allá Entonces vamos a ver cómo se comporta la moto Hoy con Oslo, recuerden que siempre andamos con Oslo en la Z900, un perro motero Entonces ya les explico de cómo se siente andar con un perro en la moto en una Z900, ¿listo? Entonces vamos allá Véanlo, véanlo cómo va Entonces vamos aquí en Z900 para las personas que nos han preguntado de que si es fácil llevar un perro en alto cilindraje Sí, literalmente es fácil, todo es, recuerden que todo es cuidado Todo es costumbre del perro, recuerden que ellos son perros y se adaptan prácticamente a tu necesidad humana Entonces si tú llevas tu perro en moto, él se va a acostumbrar en moto Si lo llevas en cicla, pues él se va a acostumbrar en cicla Aquí aceleramos un poquito, que nos va a jugar el semáforo Esta vaina es un misil Hacemos golpecito de gas Esta vaina es un misil Entonces, lo que les decía, todo es costumbre El perro se te va acostumbrando a tu hábito, ¿listo? Por ejemplo, si tú lo sacas a las 8 de la noche Luego le cambias la rutina y el perro sigue saliendo o cagándose a esa hora Entonces, cámbialo a tu rutina nueva, ¿listo? Entonces, las personas que nos han preguntado que si es fácil llevarlo Es sencillamente fácil Por ejemplo, en la AKLR, es una moto muy muy grande Entonces pensé que no, pensé que no, que no podía llevarlo Pero, como pudieron ver, viajamos hasta Punta de Gallinas con Oslo Ahora vamos en Z900 Con Oslo Vamos a ver qué tal se comporta en viajes largos Porque hasta ahora lo he sacado en la ciudad y todo perfecto Anoche, les cuento que se me cayó la moto en un parqueadero de lado Me ganó el peso porque puse el pie y se me resbaló Y no pude recuperarle y se me fue de lado Pero no le pasó absolutamente nada Gracias a los sliders Entonces, eso por un lado Y esa con Oslo Entonces, eso es lo maluquito De tener una moto tan pesada Esa pesa 212, si no estoy mal Por ejemplo, aquí salimos re duro Acá se me vemos duro Y como pudieron ver Pues lo perfecto Entonces, es eso lo que les comento Es eso lo que les comento De que todo es costumbre Acá vamos Vamos para Ontología Con Oslo Y como pueden ver Lo va relajado acá en el trancón Lo que me gusta de esa moto es que No se calienta tanto como el KLR En trancones El KLR sí se calienta bastante ¿Listo? Sí Entonces, vamos relajados Vamos relajados acá Con Oslo Es una moto que no se calienta Es una moto que tiene 948 centímetros cúbicos Y 125 caballos de fuerza Ahorita está en modo despegue Y está en modo Road Bueno, no sé por qué se cambió a modo road Si está en modo Está De en realidad Que está en modo rain Supuestamente Pero no sé por qué Está en modo road Entonces Ahorita lo configuramos Porque el concesionario Y el fabricante Recomiendan El modo rain Entonces no sé por qué Se cambió de modo Estuvieron Seguro lo estuve cacharreando No me acuerdo Bueno Yo sé si ya por qué Jalar Un poquito más Que el modo rain O se pasaría ya O se pasaría solo Yo creo Con la configuración De que viene fábrica A ciertos kilómetros Esta moto ya lleva Yo creo que lleva Para de los 500 kilómetros Estoy encantado Con esta moto Oslo le gusta demasiado Mi novia también Bueno al principio Mi novia no le gustaba Porque el sillín Trasero era una tabla 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 Entonces lo que hicimos Fue llevárselo A un parcero Acá en Bogotá En el 7 de agosto Que siempre nos ha hecho Todo Entonces Nada Le hicimos El cambio de sillín Este modo road Puede que jale un poquito Más que el modo rain Pero no se siente mucho Vamos acá Por acá Por ejemplo Esto no lo intenten En casa Porque Es peligroso Por ejemplo Lo que me gusta Esa moto Es que pasa Perfectamente Por la mitad De los carros Entonces Me gusta Es chiquitica Uno se siente Como en un mini dinosaurio Eso me gusta demasiado Uno se sienta Como en un mini dinosaurio Esa moto Es que jala Progresivamente Entonces No es tan brusca Como el MT-09 Que a cada rato Pide que la aceleren Entonces me gusta Por eso Pueden ver Esa moto Se va a hallar Bastante bien En todas las velocidades En el trancón Moto no se calienta Es una moto excelente Me gusta por eso Listo Chévere porque Me gusta que ese sonido Tetra con el Yoshimura Que le puse Suena Durito Suena como el original Y durito Entonces Me gusta demasiado eso Me gusta que la gente Ve los carros volteando A ver para a veces Darle permiso a uno Y Es bacano eso Pues no bacano Que te den como que Uff quítese ahí Sino que pues El sonido Ya el carro A veces Colaboran bastante Para Que te ayuden a dar permiso Porque si siempre Es una moto pesadita Para cruzar Entre los dos carros Pero todo es costumbre Entonces Vamos a ver Este manto Manto han atravesado Parse Eso es lo que Les comento Ven que tengo El espacio ahí Se atraviesa Eso si me ha parecido Maluquito En la KLF También Si que se atravesan Así uno iba detrás De una moto No falta el bastardo Que se ha asomado Por acá Y baila Entonces Si ustedes Son así Esperen que Esperen su turno Vayan detrás de los moticos Porque ya nos pasa Con cruzarnos Entre los dos carros Para ser así ahora Con nuestros Propios Hermanos Moteros Pues vamos a ver Que pasa Seguro el hombre Tenía pan Porque allá Se cruzó Todo maluco Acabamos Ya lo vean Esa va a ser Se empieza ¡Sí! ¡Woohoohoo! ¡Esa va a ser Z900! ¡Qué rico! Hablemos un poquito Sobre esa Z900 Y su consumo Esa moto prácticamente Yo la utilizo a diario Y su consumo Es de Depende Ahorita en el modo road Yo creo que va a consumir más Porque en el modo rain Se consumió alrededor De unos 240 250 Pues animal ahí Recuerden Las direccionales No significa Que Voy pasando Ni nada Eso Las direccionales Para saber Que el carro Va a voltear Y ya verá El de atrás Si le da el espacio O no ¿Listo? Entonces El consumo De modo rain Era un consumo De 240 ¿Listo? El modo rain Da un consumo De 240 O 250 Medio Ahora no sé Por qué se puso El modo road Este modo road Hala bastante Yo creo que Se va a consumir más Yo creo que Por ahí Su 50 Su 50 Por galón En el modo rain Se consumió Yo creo que 55 57 Por galón Esa moto Yo la utilizo Todos los días Entonces Vamos a ver Cómo sale El gas En gasolina Pues me ha parecido Bien No exagerado Con un MT-09 Que es alrededor De 40 45 Por galón Entonces Me ha producido Me ha concedido ¿Qué? A ver Me ha parecido Súper bien El consumo Que tiene Actualmente Z900 Lo mejor Que me puedo Pasar En la vida Aparte De Oslo Mi novia Mi madrecita Entonces Ya verán Ahí Qué tan Chimba Se siente Andar En Z900 Que por qué No escogí Z1000 Si era mi sueño Mucha gente Que me conoce Porque A pesar de que El nuevo modelo Z1000 A pesar del nuevo modelo Z1000 Se quedó en el pasado Valía 60 millones De pesos 62 Si no estoy mal Con papeles Y no había Entonces Pues si era mi sueño Y todo Pero Esa Z900 Prácticamente Es Z1000 Porque Se trae 948 Centímetros Cúbicos Entonces Ya prácticamente Si le ponen Al MT09 Que es como 858 848 Si no estoy mal Le ponen MT09 Está perfectamente Podría encajar En las 1000 Y que esta Si es la verdadera Comevil No como La 750 Karenada Que le decían Comevil Pero recuerden Que la Karenada Que la Karenada Del 2005 Era la verdadera Z1000 Listo Entonces La GSX S750 Anda y todo Pero esa no es la Comevil Esta Z900 Si se podría decir Que la verdadera Era Comevil Porque Esta para que Le ganen a uno En salida Y todo Tiene que ser Un Una moto Moto Tiene que ser No sé Una Hyper Naked Bien Pro O una Superbike Bien Pro Bien Pro Porque digamos Esta Esta se come A la S1000 RR Y algunas 1000 De su segmento Por eso Fue que Escogí La Z900 Este es Un fierro De fierros Prácticamente 1000 Centímetros Cúbicos Esta Z900 Que trae El resto De Tecnolo Tecnología Trae mucha Tecnología Trae Un Centímetro Centímetros Cúbicos Igual Ya 100 1000 Mejor Dicho Y aparte De eso Que es Una moto Muy 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 Bonita Y Tiene Lo Suyo También Por ejemplo La Z1000 Tiene Lo Suyo Cierto Y Esta Z900 Tiene Lo Ya Todo Viene LED El Color Toda Esta Moto Me Encanta Entonces Por eso La escogí Ah Bueno Yo cuando La compré No Venía así Rojita Rojita Con Blanco Sino Que Venía Blanco Con Negro Pero Ese Color No Me Gusta Y Yo Pues Bueno Es Lo Que Toco Porque Todas Las Motos Prácticamente Altas Están Escas Nuevas De Concesionarias Yo pues Bueno Si no Más Toco Esa Pero El Vendeor Me dijo No Que Ya La Había Vendida Y Blablabla Entonces Me llamó Como A la Semana De Que Le Habían Llegado Dos Motos Que Le Cuando Yo Fui A Apagar La Moto Dijeron Que Estas Blancas Con Rojos Eran Las Que Habían Llegado Que Si no Había Problemas Y Yo Como Que No Había Problemas De Colores Me Encanta Dios Mío Que Nosotros Soñábamos Tener Una Moto Que Gracias A Usted Lo Hemos Logrado Me Encanta Esta Moto Al Bueno No Hay Palabras Palabras Cortas De Que Diciéndole Que Esta Mota Es Una Maravilla Es Nada Yo Creo Que Hasta Aquí Les Voy A El Veito De Hoy Hablamos Un Poco Sobre La Moto Hablamos Un Sobre Oslo Entonces Hasta Aquí El Moteros La Z900 Oslo Cualquier Duga Que Tenga Me Avisan Listo Cualquier Cosita Recomendaciones De Que Hacemos Un Veito Me Avisan Listo Entonces Nada Gracias Por Los Que Van Apoyando El Canal Poco A Poco Ahí Vamos Poco Poco Suave Entonces Importante Seguir Avanzando Listo Nos Vemos Muchachos Recuerden Que Nos Vemos Bye